Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo podemos seleccionar el mejor sistema de control del nivel freático en una obra? ¿Qué factores debo de tener en cuenta? A continuación os voy a explicar la selección del sistema de control del nivel freático. Cuando acabéis de ver la presentación se pretende que seáis capaces de comprender los factores que influyen en el control de agua, que sepáis seleccionar el sistema de control idóneo en función de distintos criterios y que seáis capaces de determinar los parámetros necesarios en una prueba de bombeo para seleccionar el diseño adecuado. Para ello el contenido que vamos a desarrollar se divide en tres partes. En primer lugar veremos los factores que influyen en el control del agua, posteriormente veremos la selección del sistema de control de agua y por último nos centraremos en las pruebas de bombeo. Empecemos pues por los factores que influyen en el control del agua. Los trabajos donde la cota de excavación se encuentra por debajo del nivel freático requieren procedimientos para evitar que dicha excavación se inunde. El agua modifica el estado del terreno pudiendo provocar desprendimientos, socavaciones, etcétera, complicando el trabajo de la maquinaria y del personal. Construir en estas condiciones requiere acertar con el procedimiento adecuado. La elección del sistema de control del nivel freático depende fundamentalmente de la estabilidad y permeabilidad del terreno, del caudal a evacuar y de la geometría, la profundidad y extensión del control. La empresa constructora seleccionará aquel método más rentable que minimice el impacto ambiental y los riesgos asociados, especialmente aquellos relacionados con la seguridad del personal y de terceros. Sin embargo hay que tener presente que las técnicas no son directamente intercambiables y sólo son eficaces bajo determinadas condiciones. Veamos ahora algunas recomendaciones para acertar en la selección del tipo de técnica de control del agua más adecuada. La figura que vemos en pantalla, cortesía del Dr. Pryn, sirve para elegir en función de la permeabilidad del terreno y del descenso del nivel freático, que se busque qué tipo de sistema del nivel freático es el más conveniente. En esta figura las áreas sombreadas indican zonas donde los métodos pueden solaparse. Por ejemplo, se puede ver que los well points de una sola fase sólo son prácticos hasta rebajamientos de unos 5 metros en el nivel freático. También vemos cómo con una baja permeabilidad son útiles los eyectores. En esta figura de Powers vemos cómo el porcentaje de finos frente al tamaño de la partícula puede utilizarse como una primera aproximación para decidir el tipo de drenaje a utilizar. La figura también muestra que el flujo por gravedad del agua se reduce cuando el tamaño de las partículas es inferior al de arena muy fina. Por ejemplo, se puede ver en la figura que con tamaños de partícula muy pequeños, arcillas o limos, se hace necesaria la electroosmosis, que incluso es necesaria para suelos con tamaños mayores, pero con un mayor porcentaje de finos. El siguiente cuadro simplifica la figura anterior y se recoge el tipo de procedimiento más apropiado en función de la permeabilidad. Con permeabilidades muy bajas se puede excavar en seco o bien se puede realizar agotamientos periódicos de la excavación. En el polo opuesto, cuando la permeabilidad es muy grande, no es práctico el agotamiento y se necesitan otros procedimientos constructivos. En esta figura de Erz y Arnoditz tenemos otro procedimiento para seleccionar el sistema de control teniendo en cuenta el diámetro eficaz y la profundidad. El diámetro eficaz, que es el correspondiente al 10% de la curva granulométrica, permite caracterizar la permeabilidad del suelo. En este caso, incorporamos el criterio de profundidad, a diferencia de la figura de Powers anterior. Se puede ver en la figura que el well point, es decir, las lanzas de drenaje de una sola fase, se pueden utilizar hasta profundidades máximas de en torno a unos 6 metros. En la siguiente tabla, Powers resumió la aptitud de algunos de los sistemas de control del agua más habituales en función de la granulometría del suelo, la hidrogeología y los requerimientos técnicos. Según esta tabla, resulta ilustrativo comprobar cómo los drenes horizontales suele ser el método más eficaz ante cualquier naturaleza y condición. También vemos, a modo de ejemplo, que si se necesita un descenso del nivel de agua rápido, los pozos profundos son insatisfactorios. O también, que en gravas y arenas limpias, los eyectores son deficientes. Veamos ahora cómo podríamos seleccionar el sistema del control de agua. Por ejemplo, con bolos y gravas gruesas, para grandes caudales es muy costoso el bombeo, por lo que se hace el trabajo sumergido o con aire comprimido. También se podría impermeabilizar el recinto antes de los trabajos con inyecciones o con una pantalla plástica realizada con una mezcla de bentonita-cemento. En el caso de arenas gruesas y finas, se usan pozos filtrantes y bombeo, al circular el agua por gravedad con una velocidad de 1 a 0,1 cm por segundo. Para el caso de arenas finas y limos, el agua no puede circular libremente entre los poros, por lo que se pueden producir efectos como el sifonamiento si aumenta la presión intersticial, que se pueden evitar si se recurre al método de vacío, por ejemplo, well points. En los limos y las arcillas, el agua no se puede desplazar por descenso del nivel freático. Con terrenos estables, se puede usar el agotamiento ordinario, permitiendo construir taludes sin entibación, excepto en el caso de suelos muy susceptibles. En este caso, solo se pueden drenar por electroosmosis. En el caso de bombeos, para seleccionar el diseño adecuado, siempre es recomendable realizar una prueba de bombeo que determine, entre otras, las siguientes características. La permeabilidad media o transmisividad y radio de influencia. El gradiente horizontal probable, cuyo efecto es importante en estructuras vecinas o pozos cercanos. Dificultades de instalación de los pozos, para el diseño y selección del procedimiento constructivo. El caudal que se puede extraer del pozo. O cualquier condición imprevista que pueda afectar al bombeo. Las conclusiones más importantes que podemos destacar en esta presentación son las siguientes. En primer lugar, que el sistema de control del agua depende de la estabilidad y permeabilidad del terreno, del caudal a evacuar y de la profundidad y extensión de dicho control. En segundo lugar, que existen distintos sistemas, pero pueden solaparse en casos determinados, por lo que hay que estudiar cada caso. En tercer lugar, que la permeabilidad y la profundidad del rebajamiento son los factores más condicionantes en la selección. En el caso de bombeos, es recomendable realizar una prueba que permita determinar las características para su diseño. A continuación, os dejo algunas referencias por si queréis ampliar el contenido de este objeto de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención.